Si me ha sido bueno, por el que me camine, me ve la vidne Si me sento en tu vecina, en tu vecina, en tu vecina, ahí, en tu vecina Me ve la vidne, me ve la vidne Si me sento en tu vecina, me he quedado en tu vecina Y me ve la vidne, me ve la vidne Que es el pueblo, que es la ley de la, que es la ley de la, que es la ley de la.